Protagonista también de la mañana, un rapero al que su música le ha costado una detención por enaltecimiento del terrorismo. Lo siento, antes muerto que políticamente correcto. Muerto no, pero de momento Pablo Hasél está detenido por cantar esto y decir esto. Voy a tener que dedicar cada canción protesta a algún preso político, pero especialmente para Manuel Pérez Martínez o camarada Arenas. La Audiencia Nacional le acusa de enaltecimiento del terrorismo. El rap es protesta, incorrección, pero a veces... No se sabe si las letras se quedan a un lado o a otro de la línea roja. Para Hasél son puro compromiso. Su detención ha encendido todo un debate en la red y, de paso, Hasél tiene la promoción asegurada. ¿Y qué sería de un museo como el Prado sin visitantes?